Este largo charco Y me hace muchísima ilusión venir a tocar el vivir latino A darle mucha envidia a mis compañeros de otras bandas españolas Ahora estoy aquí un poco por cuestión profesional Así que solamente he traído a este pequeño amigo Que era lo único que me cayó en la amaneza Pero luego allí nos veremos con toda la banda Y espero que les guste Y voy a hacer un trocito de canción que se llama Bikini Y en tu centro de la verdad Algo probado tu sabor a la tropical Llegué nadando en mi piña colada como si fuera el mar Desde que duermo bajo tu mirada sucede algo especial Oh, 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 en invierno tomando el sol Oh, 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 en Alaska acompañado Oh, 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 oh He llegado a la comisión Oh, 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 oh He llegado a tu lado siempre calor Fuimos volando en flamencos rosados al círculo polar Y derretiste con tu mirada la casa de un esquimal Bueno, Barcelona te quiere ver Pero no tanto como yo El día que estuviste en ta triste La ranta se congeló Oh, 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 oh En invierno tomando el sol Oh, 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 oh Y en la hoja que mamá no Oh, 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 oh Oh, 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 a tu lado siempre caigo Gracias